100 millones de pesos en publicidad para el Día de las Madres y más de 3 millones como pago para un asesor de Milagros Germán. Así lo denunció el senador por Elías Piña en el Congreso Nacional. Si quieres ver el video de su denuncia, quédese con nosotros. Agradecemos a las más de 38 mil personas que ya son parte de esta gran familia que cada día sigue creciendo. Si usted que está viendo este video aún no se ha suscrito al canal, te pido que lo hagas ahora en el botón rojo que está aquí debajo, ya que de esa forma nos estarás apoyando como medio de comunicación independiente y además podrás recibir una notificación cada vez que subamos un video. Si haces clic en la campanita que está aquí debajo, muchísimas gracias. Hola que tal amigos y el senador Iván Lorenzo criticó el pago de 3 millones 500 mil pesos de un asesor a Milagros Germán, la directora de comunicaciones del gobierno dominicano. Lorenzo es el vocero del partido de la liberación dominicana en el senado de la república y representante por Elías Piña dijo que la dirección de comunicaciones también está utilizando 100 millones de pesos para el pago de publicidad con motivo al día de las madres. El legislador se quejó de que el gobierno dominicano quitó los programas de ayuda fase 1 y quédate en casa, sin embargo gastarán 100 millones para promover el día de las madres y el senador recordó el caso de los 100 millones en contratos a los artistas diciendo que era el mismo proceder. El legislador también sometió una resolución para conformar una comisión de senadores en procura de que ministros y o funcionarios guarden el debido respeto y consideración a los senadores cuando acuden al despacho de los funcionarios gubernamentales. Escuchemos. ¿Cómo recibe Melania Salvador algo que tenga que ver con su provincia si nunca es recibida? ¿Cómo recibe información cualquiera de los colegas que están aquí si no escuchan, si no reciben llamada? Pero sobre todo, presidente, nosotros lo que somos de la región fronteriza. Ustedes saben, pueblo dominicano, lo único que pregunta un militar cuando nosotros vamos a ser requisados un puesto de militar, que si son militares. Es la única pregunta que se hace. Son militares. Y cuando no son militares somos tratados como sin ningún tipo de consideración. Y yo estoy apelando a la sensatez de los colegas para que hagamos un esfuerzo para revalorizar la función del senador, del legislador, para que respeten la investidura. No importa el gobierno. En esta ocasión el irrespeto viene de los funcionarios del gobierno de Luis Abinader. Pero yo aspiro a que ningún gobierno atropelle la labor que con tantos sacrificios hacemos nosotros. Y yo le digo a ustedes, mis colegas, ¿por qué viene esto? Viene esto porque nosotros en este hemiciclo, cuando el Poder Ejecutivo envió el proyecto de presupuesto, nosotros ni siquiera lo revisamos. Y se cumple lo que algunos dicen que somos un sello gomígrafo. Ustedes saben qué pasó cuando sometieron el presupuesto de la Nación. Que no lo leímos y en el artículo 36 dice ajustes recursos asignados por leyes especiales. Se autoriza el Poder Ejecutivo por excepción a apropiar un monto inferior a los montos que corresponden según los porcentajes que se especializan para fines distintos en las leyes que rigen las instituciones siguientes. Dentro de esto está el Congreso Nacional. Nosotros autorizamos, cuando levantamos la mano aquel día, que no revisamos lo que establecía el presupuesto. Que no puedan descontar, no puedan bajar el presupuesto de este Congreso Nacional. Por eso nos atropellan. Por eso no nos respetan. Y mientras todo esto ocurre, hoy se habla de una reforma fiscal. Solo para ayudar a mejorar a que doña Milagros Germán no vuelva a decir que el vecino país de Haití es una media isla, que la media isla de Haití no es un continente, le estamos apropiando 3.500.000 pesos de asesoría para que mejore la adicción y no vuelva a cometer los errores que ha cometido. Pero como si fuera poco, como si fuera poco, esa misma dirección que dirige Milagros Germán está apropiando cien millones de pesos de nuevo. ¡Oiganlo bien! Ya no son los artistas. Cien millones de pesos para publicidad con motivo del Día de las Madres que este gobierno le quitó todo lo que tenía que ver con la asistencia social. Quitaron que la ten casa, quitaron pa' ti, quitaron pa' C1 y como si fuera una burla cien millones de pesos más para promover el Día de las Madres concedan esos cien millones a las madres que usted se lo ha quitado, señor presidente. Entonces, el dispendio es la regla en este gobierno y el gasto ordenado y las restricciones son la excepción. Muchísimas gracias, presidente. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.